Oye, ¿quién es la muchacha esa que anda por ahí? Ay, ¿verdad que tú eres nueva? Espérate que te cuento. Tú has visto al señor, el jaliste, el patrón que nos paga, el don, sí, sí, sí. Él tiene el nieto, el guapo. Ay, Feri. Ay, ese bello, bello. Pero ese Feri se porta mal. Se anda por aquí, por allá, con mujer, que fiesta, la cosa que como el viejo, el que manda, el viejo, te voy a casar. Y le fue a buscar una esposa. Oye, una campaña grande, periodista, por todos lados. Y la encontró. Bien lejos la encontró, pero la encontró. Resulta que se fueron a buscarla y tenían una elegida para él. Tú sabes, ¿no? ¿Le gustó? Fue la hermana de esa. Ay, no la conocía. No, que la no la conocía, si ellas se casan así, que fuerte. Sabrá, así que yo te cuento esto como información general, que tú eres nueva. Sí, a mí no me gusta el bochinche. A mí tampoco. No, 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 esto es información general. No nos pagan por eso.